Don Iván Originales Cuando tú sientas la ausencia de mi amor Sufrirás amargamente tu dolor Llorarás al recordarme y tal vez En tus sueños puedas verme junto a ti Le dirás a tus amigas que yo en ti No dejé ninguna huella y que ya fui Por dentro vas llorando por tu error No debiste traicionarme mi amor Por más que te arrepientas ya Es tarde para volver a empezar Nuestro amor manchado está Es imposible volver a comenzar Por más que te arrepientas ya Es tarde para volver a empezar Nuestro amor manchado está Es imposible volver a comenzar Y aunque te arrepientas Es imposible volver Nuestro amor manchado está Cuando tú sientas la ausencia de mi amor Sufrirás amargamente tu dolor Llorarás al recordarme y tal vez En tus sueños puedas verme junto a ti Le dirás a tus amigas que yo en ti No dejé ninguna huella y que ya fui Por dentro vas llorando por tu error No debiste traicionarme mi amor Por más que te arrepientas ya Es tarde para volver a empezar Nuestro amor manchado está Es imposible volver a comenzar Por más que te arrepientas ya Es tarde para volver a empezar Nuestro amor manchado está Es imposible volver a comenzar Hoy es José Cruzado Una vida hecha canción Daniva Originales Estudio Digital Force